CEOC continúa siempre en la lucha por los derechos de sus trabajadores, bregando permanentemente por el bienestar de los afiliados y sus familias. Actividades culturales, servicios sociales, asesoramiento gremial, educación y salud, la casa de los jubilados, complejos deportivos y actividades recreativas, festejos y eventos especiales, son algunos de los logros de nuestra permanente búsqueda del bienestar para todos nuestros afiliados. CEOC, siempre pensando en la familia mercantil.